¡Suscríbete al canal! Voy a aplicar con esta sombrita plana, la primer sombra que es la verde en casi todo mi párpado y con esta sombrita un poco biselada pero gordita, voy a aplicar en la esquina del ojo la sombra sketch, nada más en la mitad del párpado de arriba y abajo. Y voy a aplicar también en el párpado inferior, voy a usar mi delineador líquido de City Color que me encanta, es waterproof, súper durable, con este delineado delgadito, bonito. Y mi máscara de pestañas, esta de Natura que me está gustando mucho y voy a aplicar este blush que es el Sprinching de MAC y es para darle un tono muy natural a las mejillas. Y este labial de MAC que es el Velvet Teddy que es súper ponible y combinable con todo. Y bueno, este es el primer look con esta sombra sketch de MAC, espero que les haya gustado mucho. A mí me encanta esta sombra, pueden hacer muchas combinaciones. Y ya vieron que con solo dos sombritas pude hacer este look, espero que les haya gustado. Voy a usar este trío de What and While, voy a usar esta sombra rosa y la voy a poner en todo el párpado. Voy a usar mi model y la cuenca y voy a usar la sombra sketch y la voy a aplicar en la cuenca del ojo con una brochita delgadita y voy a tratar de difuminarla y darle intensidad en la orilla. Después voy a usar mi delineador líquido de City Color que es el Extreme Bold que es waterproof y voy a hacer este delineado y bueno, ustedes pueden hacer el delineado que ustedes gusten. Voy a usar mi rímel y voy a usar este blush que es el Frame de MAC, está muy lindo, muy encendido. Este labial que es el 660 de Maybelline Mate. Bueno mis sexys, este es el segundo look con la sombrita sketch, espero que les haya gustado. Ay, se me perdió. La verdad es una sombra súper cómoda de llevar para usar todos los días. Este look pues es muy sencillo pero es elegante al mismo tiempo porque pues hay personas que no tienen sombras o variedad de sombras y nada más tienen dos colores y no saben cómo combinarlas. Y bueno, si tienen esta sombrita o tienen un color parecido, pues la pueden combinar de esta forma y hacer un super look muy glam, muy sexy. Con delineado para hacerlo de noche, sin delineado para hacerlo de día. Y ya saben que cambiando un poquito el labial podemos hacer muchos looks. Y bueno, vamos a ir por el tercero. Muy bien, voy a empezar con mi sombra sketch. Ahora sí, va a ser la protagonista, la voy a aplicar en todo el ojo y voy a enfatizar más en el párpado móvil. La voy a difuminar muy bien. Después voy a usar esta sombra de Adara que se llama Ángel. Es un poco luminosa, rosa, con destellos dorados. Y la voy a aplicar nada más a toquecitos en el centro de mi párpado móvil. Después voy a aplicar mi Rimmel. Voy a aplicar un poco de sombra en la parte inferior del ojo. Y voy a aplicar este Rimmel Waterproof de Bisú en las pestañas inferiores para que no se corra el maquillaje. Y voy a aplicar este blush de Chanel que tiene muchos colorcitos, se ve muy bonito. Y los labios van a quedar en este rosa. Que es el Plink de MAC. Este fue el último look que hice con la sombra Sketch de MAC. Que la verdad es una sombra súper ponible para todos los días, para todos los gustos, para todas las combinaciones. Espero que les haya gustado estos tres looks. El primero que fue con verde, el segundo que fue con lila. Ahorita que fue pues en su totalidad toda la sombra en todo el párpado. Con un toquecito de una sombrita de Adara. Para darle así como que un pop de luz. Y bueno, es a su gusto, a su criterio. Espero que les haya gustado. Me dejen sus comentarios y me digan qué es lo que les gustaría ver. Si lo hacen, que me dejen ahí un comentario. Cómo les quedó, si les gustó, si tienen esta sombra. Y bueno, pues también regálenme su like. Suscríbanse que es totalmente gratis. Y ya saben, nos vemos en un próximo videíto. Los quiero, las quiero. Bye, bye. Chau.